Gracias compañeros en estudios, auditorio de Hable Como Habla Televisión Digital. A esta hora me encuentro en el sector de la Ribera Hernández en asentamientos humanos donde pues la gente se ha reunido porque quieren poner una denuncia. Voy a hablar aquí y conversar con una dama, una señora. Cuéntenos cuál es su denuncia. Pues miren, mi denuncia, buenas noches. Mi denuncia es con los policías corruptos. Que vienen aquí a la colonia solo a agredir, a dar malos tratos. En vez de dar buenos ejemplos, vienen a dar malos tratos, a golpear niños menores de edad. Ahorita mismo han golpeado dos niños, haciéndoles disparos. Y eso no es correcto. Entonces. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió hace una hora y media, hace ya. Sí. ¿Y qué más? O sea, hubo disparos hacia menores de edad. ¿Cuántos años son los menores de edad? Mire, de 13 años la niña hembra y de 13 el varón. ¿Pero no resultaron heridos? Heridos no. Le dieron un empujón a puntapié que lo aventaron como a un metro. Y ahí le hicieron un disparo al niño. Y a la niña chineando una menor de un año, también la empujaron. No respetan ni a los menores. ¿Usted le hace un llamado a las autoridades de que pongan orden aquí en asentamientos humanos? Claro que sí. ¿Usted tiene miedo por una bala perdida? Claro que sí. Porque han hecho varios disparos. Ahorita se escucharon varias detonaciones de armas de fuego. La gente alarmada, asustada, pensaba que era una persona asesinada. Lo hicieron al aire. ¿Puede creer? Viene una bala perdida. No están muriendo personas aquí. Entonces ya no aguantamos lo que están haciendo los policías. ¿Cuál es su nombre? Blanca Chica. Bueno, Blanca Chica. Aquí fuera de cámaras hay otra persona que quiere denunciar. ¿A usted también fue agredida? Sí, hace como hora y media, como decía mi abuela, pues yo agarré, detuvieron a mi hermano, supuestamente porque le encontraron no sé qué. Entonces en eso llamaron a otra patrulla y la otra patrulla hasta lo estaba ahorcando. Él es algo trigueño, pero él estaba morado ya, ya no respiraba. Y vinieron otros, lo agarraron de los pies y lo tiraron a la paila. Entonces mi cuñada, la mujer de él, la esposa de él, vino y pues se subió a la patrulla también porque no quería que lo llevaran, obvio. Nadie quiere que lo lleven. ¿Usted no lo golpearon? Sí, entonces yo estaba ahí, mi cuñada estaba con la bebé de ella, mi sobrina. Entonces ella me dio la niña y yo la agarré, verdad, y la tenía chineada. Entonces ella cuando en eso me dijo que se la llevara a la mamá de ella. Pero se hablaba de que habían bastante, que era una masacre que había sucedido, eran disparos nada más por parte de las autoridades. Bueno, al principio fue así, después yo estaba ahí y me empujaron. Ah bueno, gracias, gracias. Bueno, nos quedamos con estas imágenes aquí, juntamente con Karen Sierra, compañero, la gente de asentamientos humanos pues están denunciando abusos por parte de las autoridades. Recordemos que pues en este sector, el día de ayer, dos personas fueron asesinadas. A esta hora de la noche, juntamente con Karen Sierra, retorno a Tegucigalpa. Buenas noches.